El Museo Reina Sofía inicia el año expositivo con la mayor retrospectiva en Europa de H.C. Westerman, un singular artista de Estados Unidos que, sin pertenecer a las principales corrientes de su época, cuestionó la condición humana y las preocupaciones de la sociedad norteamericana de mediados del siglo XX, inmersa en la Guerra Fría y el consumo. Así lo detalla el director del museo, Manuel Borja Villel. Refleja los terrores, los desastres, los caprichos de su época y lo refleja con un gran sentido del humor, con una gran ironía y con un elemento muy enigmático, en el sentido de que nunca da respuesta, sino que cualquier obra es siempre una pregunta. La exposición Volver a Casa presenta 130 obras de 1954 a 1981, la mayoría de ellas intrigantes esculturas realizadas en madera con perfección de evanista, pero también se incluyen grabados, dibujos y cartas, así como pinturas. Entre ellas destacan los Barcos de la Muerte, que reflejan su experiencia como marine de la Segunda Guerra Mundial, a través de veleros, buques de guerra y mercantes que han perdido el mástil, una alegoría de que vivir es errar, o la serie de 18 litografías Sea America First, que someten a un escrutinio a la América del momento. El recorrido exhibe también su obra durante los años 50, cuando el autor construye figuras dedicadas a la esterilidad de la vida moderna, que alterna con estatuas de medio tamaño, donde a menudo el cuerpo es una carcasa incapaz de dar cobijo, tal y como indica la comisaria de la muestra, Beatriz Velázquez. Hay una cuestión que es constante, que es la preocupación por el cobijo, que está claro que le preocupaba mucho al artista. Los cobijos de Westerman, las casas de Westerman, los cuerpos de Westerman siempre presentan dificultades, presentan la idea del abrigo como algo problemático y algo no cumplido, y esto se repetirá a lo largo de su trayectoria. La muerte y el trabajo continuo es una constante en la obra del artista, quien a mediados de los años 60 reduce los objetos al absurdo, transformando un utensilio en una obra de arte, como Me voy a casa en el tren de medianoche, o Antimóvil. Una colección que por primera vez en España revisa la prolífica trayectoria de un autor, cuya obra no puede reducirse a un estilo determinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!